Y marcha atrás también en Israel ante el aumento de nuevos casos. Un mes han durado las medidas de desconfinamiento. Desde hoy se vuelven a cerrar bares, gimnasios y piscinas. En los restaurantes se pone como límite un aforo de 20 personas. Con más de mil nuevos casos positivos, cada día Israel decide dar marcha atrás. Después de haber llevado a cabo una desescalada que muchos consideran ahora ha sido demasiado rápida, demasiado precipitada. De ahí las nuevas restricciones impuestas por el gobierno que entran en vigor este martes. De nuevo los bares echan el cierre, al igual que salas de eventos, discotecas, piscinas y gimnasios. Negocios que apenas llevaban un mes reabiertos y que no han tenido tiempo para recuperarse. Se salvan por ahora los restaurantes, aunque solo podrán acoger un máximo de 20 personas en espacios cerrados y 30 al aire libre. También pueden seguir abiertos los lugares de culto, pero con un máximo de 19 personas. Netanyahu asegura que es la única forma de contener una segunda oleada del coronavirus que amenaza con poner entre las cuerdas al sistema sanitario israelí. Lo mismo temen en los territorios palestinos. En Cisjordania siguen confinados en sus principales ciudades y la autoridad palestina ha decidido extender hasta principios de agosto el estado de emergencia. Gracias. Gracias.